Oh, 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 ahhh Oh, 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 si Salieron de San Isidro procedentes de Tijuana Llevaban las llantas del carro repletas de marihuana Eran Emilio Barrera y Camellia la Tejana Por San Clemente pasaron los paros, la migración Les pidió sus documentos, les dijo en donde son Ella era de San Antonio Una hembra de corazón Una hembra si quiere un hombre, por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado, si esa hembra se siente herida La traición y el contrabando Son cosas incompartidas A Los Ángeles llegaron, a Hollywood se pasaron En un callejón oscuro, las cuatro llantas cambiaron Ahí entregaron la hierba Y ahí también le pagaron Emilio dice a Camellia, hoy te das por despedida Con la parte que te toca, tú puedes rehacer tu vida Yo me voy para San Francisco Con la hembra de mi vida Sonaron siete balazos Camellia a mí, yo mataba La policía solo halló una pistola tirada El dinero y de Camellia Nunca más se supo nada Oh 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 Gracias por ver el video.